La empresa agroindustrial azucarera Enidio Díaz Machado del municipio de Campechuela se incorporará a Zafra el próximo 12 de diciembre. Así, trascendió en una reunión de trabajo que estuvo presidida por José Carlos Santos Ferrer, vicepresidente primero del Grupo ACUBA. Durante el encuentro, fueron chequeados todos los aspectos relacionados con la preparación de la próxima contienda, así como la calidad de las reparaciones en cada área clave. En tal sentido, el dirigente destacó que se deben mejorar las condiciones laborales, lograr una mayor productividad de los trabajadores, y en este acápice, el salario debe ser el mejor de los incentivos. A decir de los presentes, en la industria se deben mejorar las ofertas gastronómicas y diferenciar la alimentación de los trabajadores de determinadas áreas claves, así como establecer una debida estimulación a la altura de los resultados de trabajo. A pesar de las limitaciones con la disponibilidad de energía eléctrica y combustibles, las reparaciones marchan a un 91% de ejecución y no se prevén dificultades con el complementamiento de las fuerzas vinculadas al corte de caña y se buscan estrategias para potenciar la disponibilidad de maquinarias y equipos para el transporte de la caña a la industria. Manuel Palomino para Indirecto.